Me quedo tranquilo con el triunfo, pero después es obvio, cuando vas a ver las jugadas y observas cómo te echan a los jugadores, de repente ya no da ascribilidad a las cosas, pero bueno, por más que lo hablamos, lo decimos antes de empezar el partido, en la semana, y bueno, de esta forma, cómo quieren que, no sé, si queramos que ya no nos acerquemos a quitar la pelota o algo para que no suframos algunas tarjetas, tuvimos un amonestado y un expulsado, que fue la misma persona, ellos tuvieron seis y no pasó nada, entonces dices, espérate, pues si no hay una, si bien las dos jugadas me parece que para mí ni foul hay en las dos, porque en las dos pelotas el brazo de Rafa no supera el nivel de poder golpear a un rival, más allá que Gorreán está chiquito así como yo, me parece que Rafa va con el brazo a un costado, no va arriba, no va con la intención de golpear al rival, va con el cuerpo a ganar la posición, pero bueno, desafortunadamente así estamos.